Vemos el compacto del partido. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentan imágenes. El 2-1 de la Católica ante la U parecía trámite al término del primer tiempo y se le complicó y subió mucho la U. Está el tercer o cuarto córner que venía de manera consecutiva hasta que encuentra a Bonanotte, a Sanpedri, que se desmarca muy bien de Brun. Un desazo encima del arco. Con pique a tierra, casi imposible de atajar. Acá está. Cómo encuentra el lugar y a 8 metros del arco con un Galíndez que nunca salió en ningún córner a cortar. Estaba en la línea, no puede hacer nada. El 1-0 a los 15 para la U. La celebración de Pauluzzi para el gol de Sanpedri, ya descrito por Manuel. Nos vamos a ir al 24. Otra pelota parada. Esto de mirar la pelota y al posible receptor, el defensor tiene que estar muy concentrado. Fue algo que sufrió en la primera etapa en la Universidad de Chile. Aquí anticipo. No sé si la toca Ronnie o la toca Tapia, la verdad, pero la cuestión es que el balón casi entra. Y acá nos vamos a un minuto importante del partido porque la U no ha encontrado línea de pase. Fíjate que no tiene línea de pase para triangular. Grup está casi en la misma altura. El otro central está del lado contrario. Pudo antes jugar para adelante y cuando ya gira, ahí mira. Ahí estuvo para adelante. Por último se pierde el balón ahí arriba. Pero ahí comete doble error. Primero un pase sin potencia. Y segundo, que nunca lo mira al arquero. Está mirando para abajo Carrasco. El olfato de Tapia que hizo un buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo. Se lo saca con su pierna derecha y define. Pase a la red. La celebración de Pauluzzi. Y el 2 a 0. Y en ese momento golpeó fuerte a la U. Acá una de las buenas atajadas de Sebastián Pérez. El remate de Jason Vargas que baja rapidísimo. Va medio tapado. Podría haberla rozado a alguien. Pero está seguro Zanahoria ahí para evitar el descuento. Y Vargas, bueno, probó varias veces de afuera. Esta estuvo muy buena también. Sí, y acá es donde empieza a crecer la Universidad de Chile. Comienza a replegarse en demasía. Y muy pronto en el partido de la Universidad Católica. Con Jason Vargas que encontró algún espacio a espalda de Gutiérrez y Leiva. Escobar que gritaba. Y escuchemos el gol de la U. El golón de la U. El remate que pega en el palo de Osorio. Con suspenso. Sí. Se había cobrado fuera de juego. El señor José Retamal. José, claro. Tal cual. Más no Molina. Chequeo. Y se valida el gol. El muy buen gol de la Universidad de Chile. Osorio, intelectual y autor real del gol. Participa, colabora. La letra de la canción, Ronnie Fernández, que está aquí en la gestación. Esta es muy buena. Toquecito, taco. Es un golazo, la verdad. Gestación en espacios reducidos. Y el finitito de uno que está pidiendo cancha cada vez que ingresa en la U y a Osorio. Y casi sin recorrido el remate. Muy bien acompañada. Muy bueno el gesto técnico. Asadi. Jason Vargas. Llega demasiado exigido. Israel Poblete. Que pudo empatar el encuentro en esta. Los mejores momentos de la U fueron estos. Luego del gol. Se empoderó. Comenzó a ir. Comenzó a creer. Se liberó un poquito de la presión también. De no tener un buen rendimiento. Y esta también es muy buena. Ronnie Fernández, fíjense dónde está. Es Ronnie Fernández, el 9 del equipo. Que en el retroceso aguanta y mete un balón casi de memoria para Osorio. Que no tenía chances de asistir a nadie. Porque es él contra el mundo. Y el remate que se abre del palo izquierdo. Del arco de Pérez. Y nada, Baja Rola Catónica 2-1. La Universidad de Chile. Después de mucho tiempo de cuatro jornadas. Vuelve al triunfo el equipo de la Franja. Nos vamos. O sea, yo por lo menos. Ustedes se van, que le vaya bien. Que le vaya bien. Sigan en sintonía.